¡Cierre! Tomamos al primer estudio bíblico Ubique por favor las sagradas escrituras Abra ese libro sagrado En Lucas capítulo 23 Estaremos estudiando desde el versículo 13 hasta el 37 Le repito Lucas capítulo 23 versículo 13 al 37 Y vamos a leer la palabra de Dios Bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Mano Levi Entonces Pilato convocando a los principales sacerdotes A los gobernantes y al pueblo Les dijo Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros No he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis Y ni a un Herodes porque remití a él Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre Le soltaré pues Después de castigarle Y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta Mas toda la multitud Dio voces a una diciendo Fuera con este y suéltanos a Barrabás Este había dicho Había sido echado de la cárcel Por sedición en la ciudad Y por un homicidio Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús Pero ellos volvieron a dar voces diciendo Crucifícale Crucifícale Él les dijo por tercera vez Pues Que mal ha hecho este Ningún delito digno de muerte he hallado en él Le castigaré pues Y le soltaré Mas ellos Instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes Prevalecieron Entonces Pilato Sentenció Que se hiciese lo que ellos pedían Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel Por sedición y homicidio A quien habían pedido Y entregó a Jesús a la voluntad de ellos Padre gracias por esta palabra Estamos comenzando Dios mío con esta primera enseñanza Y sé que hay cantidad de personas esperando la voz Que tú le vas a dar la palabra para salir sanado Utiliza a tu siervo y a los que le acompañamos Para que eso sea una realidad En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Amén y Amén Toda la gloria sea para el Señor Amén, Amén El título hay que tomarlo en cuenta A veces leemos un pasaje de la Biblia Y el título no lo tomamos en cuenta Y eso es un error garrafal Amén Es un error gigante ¿Por qué? Porque los que diseñaron esto No estaban borrachos Gente, amados hermanos Dedicados a Dios enteramente El título de este pasaje es Dígalo conmigo cielito Jesús Jesús Sentenciado Sentenciado A muerte Jesús El salvador del mundo Aquel que digo yo soy la resurrección y la vida Aquel que digo yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Sino por mí Aquel que digo yo soy el pan vivo Que descendí del cielo Ese amados hermanos que es espíritu Y que es vida Fue condenado a muerte Pero ¿Quién lo condenó? ¿Quién condenó a Jesucristo a la muerte? Mira como dice el versículo 13 Entonces Pilato Convocando a los principales sacerdotes A los gobernantes Y al pueblo O sea que ahí estaba Ahí estaba la crema Ahí estaba Ahí está Miren no hay excusa Ahí estaban todos los estratos De la sociedad En aquel tiempo Oiga Pilato convocó A los sacerdotes A los gobernantes Y al pueblo Para que no se quedara nadie Sin dar su voto Amén Y les dijo Como les dijo el Señor En el versículo 14 Estamos leyendo Lucas 23 Versículo 14 ¿Cómo les dijo Pilato? Cuando convocó A los sacerdotes A los gobernantes Y al pueblo ¿Cómo les dijo Pilato? En el versículo 14 Me habéis presentado A este como un hombre Que perturba Al pueblo Pero habiéndole interrogado Yo delante de vosotros No he hallado En este hombre Delito alguno De aquellos De que le acusáis Ustedes me trajeron A este hombre Acusándole De que Él Perturba Al pueblo Una persona que perturba Es un sedicioso Un alborotador Un amotinador Un ladrón Un terrorista Un violador Ese es el que perturba Al pueblo El que anda Asaltando a la gente Ese es un perturbador Pero ¿Cómo van a Acusar Al salvador Del mundo? El que le da la vista A los ciegos El que resucita A los muertos El que limpia A los leprosos Le da el oído A los sordos Hace andar A los paralíticos ¿Cómo lo van a A A condenar Y acusar De que Él Perturba Al pueblo Esta gente Estaban locos De remate Que el señor Reprenda Amén Esos son los mismos Que ayer Lo vimos Aplaudiendo Bendito el que viene En el nombre Del señor Ayer le dijiste Bendito el que viene En el nombre Del señor Y hoy lo está Acusando De ser Un perturbador Ah Pilato dice Ustedes Ustedes me lo trajeron Como perturbador Pero yo lo he Examinado Delante de ustedes Y no Encuentro En el Delito Alguno Entonces Dijo También En el versículo 15 Yo se lo mandé Al rey Herodes Y el tampoco Tampoco Encontró Delito En este hombre Yo no encontré Delito Ustedes dicen Que si encuentran Delito en el Pero yo que soy La autoridad No encuentro Delito en el Y se lo mandé Al rey Herodes Ni a un Herodes Porque Os remití A el Y aquí Nada Digno De muerte Ha hecho Este hombre No ha hecho Nada Digno De muerte Ajá Pilato Y si no ha hecho Nada Digno De muerte Porque no lo sueltas Tu eres la autoridad Tu eres el gobernador Tu eres el juez Si tu que tienes Todo el poder En la mano Encuentras Que ese hombre Es inocente Porque no lo sueltas Ah Mi amado hermano Porque estaba Profetizado Que el salvador Del mundo Tenía que morir Por mis pecados Por tus pecados Por los pecados Del mundo Amén El que nunca Hizo pecado Fue condenado En este mundo Para que se cumpliera La profecía Estaba escrita Amén Hermano Sabe que hay un grupo De abogados De muy alto nivel Judío Que están Revisando Están haciendo Revisión Del juicio Injusto Que se hizo Contra Jesús Y ellos Quieren lavar La jurisprudencia Moderna Ellos quieren decir No estamos No estamos De acuerdo Con esa Sentencia Nosotros Hemos revisado El expediente Hemos visto La vida De ese hombre Y no entendemos Por qué Pilato Siendo el gobernador Y siendo el juez Si no encontró Delito Y él dijo No encuentro Delito En este hombre Y se lo mandé Al rey Herodes Y tampoco Encontró Delito Y entonces Por qué Lo condenaste Si tú No encuentras Delito Y tú Eres el juez Y tú Eres el gobernador Tienes dos Grandes Autoridades Dos Grandes Poderes Sobre ti Si es Inocente Que tiene que hacer Un juez Cuando descubre Que una persona Es inocente Que no tiene culpa Mi pastor Verdaderamente Tiene que Soltarle Tiene que Entregarle Porque Yo no sé Cómo quedará Esa conciencia A menos que la tenga Corroída Si él confiesa Con su boca Muy bien Ha respondido Si él confiesa Con su boca Si él dice Yo Yo no encuentro Ningún delito En este hombre Y se lo mandé Al rey Herodes Tampoco De manera que Ustedes lo que están Ustedes lo que están Es locos ¿Cómo ¿Cómo voy a Condenar a un hombre En el cual Yo no encuentro Ningún delito Yo no encuentro Culpa en él No lo puedo Condenar Yo No lo puedo Condenar Mi conciencia No va a estar Tranquila De que yo Condene A un inocente Él No le encuentro Nada malo He oído Le he preguntado Ustedes mismos Ni se ponen De acuerdo En lo que Unos dicen Una cosa Otros dicen Otra Pero acusación Exacta Contra él No existe Versículo 16 Diga conmigo Le soltaré Pues Le soltaré Pues Después de Castigarle Después de castigarle ¿Por qué lo vas a castigar? Si tú dices Que no tiene Delito Si tú dices Que no encuentras Ninguna culpa En él ¿Por qué lo vas a castigar? Tú estás diciendo Que no es culpable Que es inocente ¿Y por qué lo vas a castigar? Ah Porque el pueblo Te dice Que lo castigue Tú lo vas a castigar No ha hecho Nada malo Y tú lo sabes Y el rey Herodel Confirmó Tu veredicto Y ahora tú dices Yo Lo voy a soltar Pero primero Lo voy a castigar ¿Pero por qué lo vas a castigar? ¿A dónde está la causa Por la cual Tú Lo vas A castigar? Hermano Yo quiero que usted Le meta cabeza Al asunto Porque Era necesario Que se cumpliera Que un justo Muriera Por nosotros Los pecadores Y aunque ellos No encontraron Delito Sin embargo El Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Murió por mí Murió por ti Murió por todos Nosotros Porque así Estaba Determinado En la soberanía De Dios El Padre El Creador Del Universo El que nunca Hizo pecado Nunca fue hallada Mentira En su boca Él llevó Los pecados Del mundo La Biblia dice Que como Cordero Fue llevado Al matadero Delante De sus Tranquiladores Enmudeció Y no abrió Y no abrió Su boca Hay personas Amados hermanos Que Mire todavía No lo han acusado Y ya están Pataleando Y ya están Insultando A todo el mundo Jesucristo Guardó Silencio Frente a los Acusadores Y frente a los Que lo condenaban Enmudeció Cerró la boca Y no se defendió Porque Él sabía Que Él es El Cordero De Dios Que tenía Que dar Su sangre Para lavar Nuestros pecados Bendita sea Su memoria Para siempre Estás de acuerdo Misielitos Amén 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 Muy de acuerdo Estamos Doctor Puerta Continuamos En el versículo Diecisiete Y tenía necesidad De soltarle Uno En cada fiesta Más toda la multitud Dio voces A una diciendo Fuera con este Y suéltanos A Barrabás Este había sido Echado En la cárcel Por sedición En la ciudad Y por homicidio Una de las cosas Que ya podemos Observar Es que las escrituras Ya se tienen que cumplir Pero también Podemos observar Aquí algunas cosas Que nosotros No las podemos Dejar de seguro Por fuera Aunque Nosotros estamos Claro Que lo más relevante Es lo que Dios Nos va a permitir Acá hablar Fíjense Fíjense Que una de las cosas Que yo observo Acá Era que tenía Necesidad De soltarle Hay una idiosincrasia Primero En ese entonces Que había que soltar Un preso Era una costumbre Soltar un preso En la fiesta Este Era un beneficio Que se daba Ahora En este beneficio Que se daba ¿Quién era el que Se merecía ese beneficio? Barrabás O Jesucristo Estamos claros Que el que se merecía Ese beneficio No era otro más Que nuestro Señor Jesucristo ¿Y por qué no se le dio? Porque se tenían Que cumplir Las escrituras Pero no podemos Dejar a un lado También La arrogancia Y el beneficio Gubernamental Las personas Estaban contentas Como era el Herodes Y como era Este gobernador Pilato Estar sentado En la silla Ellos estaban Muy contentos De seguro Tenían codicia De seguir Estando allí En esas condiciones Ahora Otra cosa Es la que vemos Uno en cada fiesta Yo si observo acá El beneficio De cada fiesta ¿Por qué soltaban Uno en cada fiesta? Pareciese ser Que daban un beneficio Para darle A la fiesta Esplendor O sea que Si no soltaban A alguien Parecía que la fiesta No iban a ser bueno Pero lo que Quiero que observemos acá Y tenemos que tomar en cuenta Los que han cometido Delitos Como dijo el pastor Ahorita Cometía delitos Tenía que pagarlo Pero el que era inocente Había que soltarle Si usted es inocente De seguro Que se merece Que le suelten Pero si usted es culpable Usted tiene que pagar El cuadrante De lo que usted Ha cometido Pero una de las cosas Que vemos acá Es que buscaban El beneficio Para que la fiesta Pudiesen tener ¿Qué? Para que pudiesen Tener esplendor Entonces nosotros Estamos claros Entonces acá Que no les importaba Lo que sucediera después Imagínense ustedes Si habían colocado O habían puesto Preso A uno que había violado A uno que había matado Que su actitud Era negativa Quiere decir Que le daban el beneficio En la fiesta Y lo soltaban Y cuando este hombre Quedaba libre ¿Qué va a hacer él? ¿Qué piensa usted Que va a volver a hacer? Va a seguir violando ¿Y va a seguir qué? Va a seguir matando Una de las cosas Que nosotros Tenemos que tomar en cuenta Y esto lo deben tomar Las leyes Y lo deben tomar en cuenta También a uno que Cometen el error De que la importancia De un beneficio Es para el que se la merece Vamos al versículo 18 Más toda la multitud Dios voces A una diciendo Fuera con este Y suéltanos A Barrabás Una de las cosas Que ya venimos Nosotros notando Es la diferencia Y podemos ver Las características O la diferencia Entre el que hace El bien Y el que hace El mal El que hace lo bueno Y el que hace lo malo Si nosotros Nos ponemos ver En este versículo 19 Aquí el que está haciendo Lo malo ¿Quién es? Barrabás Ahora fíjense Las condiciones De Barrabás Este había sido echado En la cárcel Por sedición Ya sabemos Que alguien Que comete sedición Es alguien Que alborota Al pueblo Es alguien Que comete Este Cosas Este Negativas Contra la sociedad Mata Roba Asehuye En la noche No le importa Dañar Al vecino Y esta es una persona Que se había metido O se había colocado En la cárcel Por esta misma circunstancia Ahora fíjense El pueblo Que pide el beneficio Y vamos a ver La diferencia Y dice Por un homicidio Había también Cometido ¿Qué? Había cometido Homicidio Ahora el pueblo Lo pide Pero ¿Por qué El pueblo Lo pide? Yo tendría que acordarme A lo que dijo El profeta Isaías Pobre de aquel Que a lo bueno Le dice malo Y a lo malo Le dice bueno Estas personas Como decía Nuestro pastor Antes le habían aplaudido ¿Por qué? Porque es el tipo De persona El tipo de pueblo Y voy a utilizar una palabra Y voy a hacerlo Porque es realidad Para ese entonces Y en este entonces También lo hay El tipo de pueblo Hipócrita ¿Por qué hipócrita? Porque ellos Están con el que le hace El bien El que le suple Sus necesidades El que le ayuda En su beneficio Cuando aquella persona Dejan de darle Los beneficios Inmediatamente Se Dan la espalda ¿Por qué le dieron La espalda a Jesucristo? Porque ellos pensaban Que Jesucristo Venía a pelear Con ellos Que Jesucristo Venía a pelear Y a abrogar En un sentido Carnal En un sentido Humano Pero Jesucristo No vino Para hacerlo En un sentido Humano Sino en un sentido Espiritual Ellos no lo entendieron Y se voltearon Entonces Y se fueron Con este hombre Que era un hombre Que había estado Y estaba preso Por cometer errores ¿Qué tenemos nosotros Que hacer? Tener cuidado Con quien nosotros Nos vamos Por eso es que nosotros Tenemos que revisar Bien Nuestra circunstancia Cuando vamos a tomar Una decisión Ahora Aquí podemos ver A un Cristo Que sanaba A un Cristo Que le daba A los ciegos Les conocemos Que llegan pidiendo Favores Y se le hacen Se le suplen Problemas de necesidad De medicina De vivienda De pasaje Para medicina Bueno Pare de contar Pero luego Que vuelven a venir Y para hacerlo otra vez Y toman eso Como ya un abuso Y se le dice Que no ¿Qué hacen ellos? Se enojan Y se ponen a hablar Mal ¿De quién? De la iglesia ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos Están es acostumbrados A que se les beneficie Iglesia Cielote Los que nos están oyendo Los que nos están viendo Hoy Hay una enseñanza Para nosotros Nosotros no podemos Buscar a Dios Por lo que Él nos da Nosotros tenemos Que buscar a Dios Por lo que Él es Así es que Nosotros necesitamos Tener visión En esta circunstancia Pasamos al versículo Que me corresponde Y es el 19 Y dice Este había sido El 18 Quise decir Toda la multitud Dio voces A una diciendo Fuera con este Y suéltanos A Barrabás Y el 19 Dice Este había sido echado En la cárcel Por sedición Y en la ciudad Por un homicidio Ya con esto Nosotros podemos ver Claro En estos tres versículos Que este tipo De personas Lo que van buscando Es beneficio Nosotros no podemos Caminar así Yo quiero que usted Se fije Y que hoy Esto le sirva De enseñanza Si usted va a venir A los pies De Jesucristo Venga porque Jesucristo es amor No venga porque Quizás usted Y por qué te volviste A ir de la iglesia Por qué te volviste A ir de la iglesia Te fuiste de la iglesia Ah no me fui de la iglesia Porque en esa iglesia Este no hay amor Me fui de esa iglesia Porque en esa iglesia No hay la muchacha No hay la mujer Que yo quería Entonces no fue Por Jesucristo Fue por qué Fue por la iglesia Estos vinieron a Jesucristo No por lo que Jesucristo era Sino por lo que Jesucristo le iba a dar Hoy Hay una enseñanza Y que Que busquemos a Jesucristo Que busquemos a Dios Por lo que Dios es Dios te bendiga Y Dios te guarde Me corresponde Versículos 24 y 25 Y dice así Entonces Pilato Sentenció Que se hiciese Lo que ellos Le pedían Y le soltó Aquel Que había sido Echado en la cárcel Por sedición Y por homicidio A quien había pedido A quien había pedido Y entregó a Jesús A la voluntad De ellos Bendito sea el nombre Del Señor Bueno estamos viendo La sentencia y muerte De nuestro Señor Jesucristo En este tiempo Verdad Vemos en esta semana Muchas personas Recuerdan El sacrificio De Cristo Mientras que otros Toman este Esta medida O esta semana Para celebrar De otra forma Gracias a Dios Que nosotros Hoy como creyentes Hoy que nosotros Hemos tomado Una decisión De seguir a Cristo Tomar la cruz Y seguirlos a Él Entendemos la verdad Entendemos Quien es Cristo Que es la semana santa Hoy Que es la semana mayor Que las personas Hoy celebran Hoy nosotros Que estamos acá Estamos Hablando de un gran Acontecimiento Que sucedió Hace muchos años Atrás Que fue la muerte De nuestro Señor Jesucristo Dice que la gente Gritaba a gran voz Y la gente Perturbaba a Pilato La gente Perturbaba a Pilato Con los gritos Y le decían Crucifícalo Crucifícalo Pero suéltano A quien A aquel ladrón Suéltano A quien A aquel azote De barrio A aquel homicidio Suéltanos a Barrabá Queremos a Barrabá Por eso entendemos Que un justo Fue a pagar Mi hermano Y fue soltado Una persona injusta Una persona Que había hecho maldad Que había pecado Y por eso La gente estaba cegada En aquellos tiempos Los gobernadores Los sacerdotes La gente Que tenía la ley La gente Los doctos De la ley Las personas Que sabían Las escrituras Esas mismas personas Estaban acusando Al maestro Que los crucificaran Por eso Hoy en día Entendemos Las personas Si no creen A la verdad Van a creer A la mentira Esas personas Tenían al maestro Con ellos Tenían que haberle creído Las profecías Tenían las profecías En sus manos Tenían la palabra De Dios Pero no creían A la verdad Estaban creyendo A la mentira Por eso Nuestro Señor Jesucristo Tuvo que hacer Todo esto Nuestro Señor Jesucristo Tuvo que llegar Al matadero Tuvo que ser Como un cordero No hay mudeción Para que las profecías La palabra Se cumpliera Para dar a entender A los sacerdotes Para dar a entender A los gobernantes Que la palabra De Dios Tiene que cumplirse Cada día En nuestra vida Y esa es la misma palabra Que se está cumpliendo Hoy en cada creyente Es la misma palabra De Dios Que se está cumpliendo En el mundo entero Hoy la gente En vez de seguir A Cristo Están siguiendo Todavía A barrabar Todavía gritan A barrabar Mucha gente En vez de tomar Estos tiempos Para estar acá En los matutinos Para estar compartiendo Las bendiciones De Dios Para recordar El sacrificio Que Cristo hizo Por cada uno De nosotros Por la humanidad Entera La gente Le ha dado La espalda A nuestro Señor Jesucristo Por eso vemos Por eso vemos Que acá Mi hermano En la palabra Del Señor Cuando nos dice Que entonces Pilato se intenció Que se hiciese Lo que le pedía Y fue así Se cumplió Lo que la gente Quería Se cumplió La gente quería La crucificación De Cristo Se cumplió Él lo soltó Tanto dale Y dale Y dale Mi hermano Hasta que Pilato Por fin le dio Que ellos pudieran Hacer con nuestro Señor Jesucristo Como a ellos Les parecía Y le dice Y le soltó Aquel Aquel que había sido Echado en la cárcel Por sedición Y homicidio A quien había pedido Y entregó a Jesús A la voluntad De ellos Le entregó A nuestro Señor Jesucristo Bueno aquí está Yo me lavo la mano Hagan con él Lo que a ustedes Mejor le parezca Ya le voy a soltar A Barrabá Le voy a soltar Al criminal Cueste Que por mí Yo les voy a soltar A este hombre Que no he hallado Ninguna culpa en él Pero ustedes Son los que lo piden Así que la sangre De este hombre Inocente Caiga sobre ustedes Que Dios me le bendiga Y que Dios le guarde Adelante hermano Clemente Gloria a Dios Continuamos Leyendo y dice aquí Y llevándole Tomaron a cierto Simón A cierto Simón A cierto Simón De Sirene Que venía del campo Y le pusieron encima La cruz Para que la llevase Tras Jesús Y le seguían Gran multitud Del pueblo Y de las mujeres Que lloraban Y hacían Lamentación Por ello Vemos que Todas estas cosas Se habían cumplido Lo que el Señor Había Ya estaba escrito ¿Verdad? De que el Señor Sería crucificado Vemos que Ya este hombre Cuando llevaban A Jesús Ya camino A Al Górgata Ya lo llevaban A crucificarse Se encontraron Con un hombre Llamado Simón Para que Le ayudasen Ayudasen A A llevar La cruz ¿Verdad? Ya que mucha gente Hoy en día No quieren llevar La cruz Del Señor Vemos que Mucha gente El pueblo Se agrupaba ¿Verdad? Y acompañaban ¿Verdad? Viendo A este hombre Como lo llevaban Mucha gente Esa gente Que decían Crucifíquelo Crucifíquelo Iban acompañándolos También ahí Los curiosos La gente Mirando ¿Verdad? Como llevaban A Jesús Pero También iban Gente Las mujeres Que lloraban Y pedían Al Señor Aquellas que Seguían Al Señor Mucha gente Lleva Iban Mucha gente Mala Pero también Iban gente Buena Que creían En el Señor Que habían creído En ese Jesús ¿Verdad? Que iban A crucificar Por eso Hoy en día Mucha gente Están No quieren Llevar La cruz De Jesús No quieren Llevar El sacrificio Que el Señor Dejó ¿Verdad? Dice que Llevar mi cruz Llevar mi cruz Y nadie Mucha gente No la quieren Llevar Hoy en día Hoy están También Este En el Libertinaje Hoy en día Vemos como Mucha gente ¿Verdad? Que celebrando La Semana Santa No Están Gozando En el río Bebiendo Tomando ¿Verdad? No hacen Lo que el Señor Pide Aquí Que es la Semana Santa Que es Hacer Ir a la iglesia Ir a la iglesia Llevar Oír la palabra Del Señor Pero hoy en día Lo han agarrado Ya De burla Mucha gente Ya Esperan Que llegue Pero es para celebrar Para celebrar Así como esta gente Celebraban ¿Verdad? Porque habían crucificado A nuestro Señor Jesucristo En aquel tiempo Hoy en día Mucha gente Están cegados Amén Que el Señor Les ayude El Señor Les bendiga El 27 Dice El 27 Dice Y le seguían Gran multitud Del pueblo Y de mujeres Que llevaban Lloraban Y hacían Lamentación Por él Vemos que Mucha gente ¿Verdad? Seguían a Jesús Mucha gente Estaban ahí Mirando Mirando Como llevaban a Jesús Pero también Habían muchas mujeres Llorando Aquellas mujeres Que llevaban a Jesús En el nombre de Jesús Llevaban Iban llorando Tras Jesús Viendo Como sufría Como la golpeaban ¿Verdad? Cuando la llevaban En la cruz Pero el Señor Es bueno En este día Y quiere que tú Lleves su cruz Amén Dios me bendiga Y Dios me bendiga Y Dios me bendiga Y Dios me bendiga Y Dios me bendiga